El principal objetivo de la Maestría en Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés es formarte como un líder organizacional de alto impacto. Y para eso, a lo largo del programa trabajaremos sobre tres pilares. Por un lado, desarrollarás conocimientos específicos del negocio, tales como comportamiento humano, management estratégico y su impacto en recursos humanos. También vas a adquirir sólidos conocimientos en el área de gestión de personas que te van a permitir, a través de marcos conceptuales, comprender cuáles son los problemas que enfrentan las organizaciones en el mundo de hoy. Finalmente, vas a desarrollar tu capacidad de pensamiento crítico con una mirada estratégica a través de distintos seminarios, tales como storytelling, autodesarrollo y liderazgo personal, metodologías ágiles, innovación y gestión de cambio. Además, vas a poder participar en conversaciones con los principales referentes de nuestra profesión. El programa está dirigido a profesionales con pasión por la gente, tanto aquellos que hayan trabajado en áreas de gestión humana, como aquellos profesionales que trabajan en organizaciones y quieran profundizar sus conocimientos en la temática. Asimismo, podrás ser parte de la comunidad más consolidada de recursos humanos en Argentina, a través de la conexión con colegas y la red de graduados de la Universidad de San Andrés, lo que te permitirá actualizarte y aprender permanentemente. ¡Gracias!